La comunidad Betisrael es una comunidad judía conservadora en México. En su sinagoga, hombres y mujeres ocupan su lugar sin ningún tipo de separación, y a las mujeres se les permite subir a leer la Torá. Pero estas son solo algunas de las características que diferencian a la comunidad Betisrael de las demás. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, Daniel Gervitz, presidente de esta institución, nos platica más sobre la estructura y funcionamiento de la comunidad Betisrael, una de las comunidades que para muchos resulta muy controversial. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Es un honor recibirlos y que me hagas esta entrevista. Es tu casa. Daniel, estás iniciando tu gestión como presidente de la comunidad Betisrael. ¿Cuáles son los retos más importantes a realizar? Mira, estoy iniciando como presidente, pero llevo muchos años trabajando en la comunidad. Ya, haciendo memoria, creo que pudiera decirte que ya voy a hacer bar mitzvah. Llevo como 13 años trabajando en la comunidad. Y es una comunidad que quiero mucho, que me abrió las puertas en su momento cuando lo requerí. Y estoy muy contento de hacerlo y muy comprometido con la comunidad. Mi reto, tenemos muchos retos cuando entramos. Hay muchas, pues muchas carencias en la comunidad. Tenemos que crecer la comunidad. Necesitamos ser una comunidad fuerte. Y mi principal reto es crecer la membresía. Somos una comunidad que ahorita tenemos 110 familias y necesitamos crecerla para poder ser más autosuficientes y poder crecer como una comunidad más grande, como lo que queremos llegar a ser. El otro gran proyecto que me puse de meta para mi administración es la renovación, la remodelación del templo. Queremos darle una mano de gato fuerte para que sea un lugar más moderno y más agradable al cual acudir. Entonces, esas dos son mis grandes metas. Crecer la membresía y dejar una comunidad remodelada más cómoda para nuestros miembros. Es una comunidad en la que se cobra una cuota para ser miembro, ¿cierto? Sí. Sí, o sea, como todas las comunidades en México, cobramos una membresía, una cuota por ser miembro. Tenemos, igual que todas las comunidades, una cuota familiar, una cuota individual, una cuota para las personas de la tercera edad. Nuestro déficit es la cantidad de familias que tenemos. Necesitamos tener más familias para poder ser una comunidad que estemos mejor económicamente. Estamos bien, pero la queremos crecer para ser una comunidad más grande, más fuerte y más participativa. Claro. Ahora, cuéntame un poco sobre la comunidad Betisrael. ¿Cuántas personas la integran y de qué procedencia son? Tenemos de todo. Tenemos familias que llevan muchos años permaneciendo en la comunidad. La comunidad se fundó en septiembre de 1957. Somos la primera comunidad conservadora de México y de toda América Latina. Se fundó por una necesidad que había de familias y de paisanos, de judíos que venían a México, sobre todo de Estados Unidos, que venían a trabajar a México, que venían a abrir negocios, que trabajaban para alguna empresa transnacional en esos momentos y querían ir a algún lugar a rezar, que no estaban de acuerdo. Su forma de llevar la religión judía no era la ortodoxa, sino que eran conservadores y decidieron formar esta comunidad, la cual así empezó, con una comunidad de inmigrantes americanos en México. Y esas familias siguen los hijos, los nietos de esas familias, muchos siguen acá. Y al ser la comunidad conservadora en México, que sí aceptamos gente que ha pasado por un proceso de conversión al judaísmo, hemos tenido de todo. Tenemos jalevis, tenemos chamis, tenemos yidish, tenemos turcos, todo, de todo tenemos. Daniel, ¿cuáles son las diferencias principales entre la sinagoga de Betisrael, que es conservadora, frente a una sinagoga judía ortodoxa? Bueno, en México no somos la única comunidad conservadora. Está también Betel, que es nuestra comunidad hermana, y los dos somos conservadores. La gran diferencia es que los hombres y mujeres rezamos juntos, podemos sentarnos juntos. La mujer puede subir a la bima, puede leer la tora, y que somos, nos regimos por las mismas leyes, por la ha, hacemos el bris, la jupá, todo igualito que ellos, pero somos un poco menos ortodoxos. Le damos un papel más igualitario a la mujer que al hombre, y creo que esas serían las diferencias. Entiendo que a mucha gente le llama la atención, sobre todo a las comunidades ortodoxas, de qué pasa acá. Los invito a su casa para que vengan y vean un rezo y vean que no es tan diferente que lo que hacen en sus comunidades ortodoxas. Ahora, Daniel, me llama la atención que eres quizá uno de los presidentes comunitarios más jóvenes que he entrevistado. Platícame un poquito tu historia. Mira, yo desde chiquito, pues cuando era niño, mis papás iban a Betel. O sea, siempre he estado en, como te platicaba, Betel también es una comunidad conservadora. Y a la comunidad que yo pertenecía era Betel, era donde iba con mis papás, y mis abuelitos iban a Acapulco 70, son miembros de la Cailá, y eran, pues llegaron a México y era la comunidad que había y es la que se metieron, pero siempre hemos sido una familia conservadora. O sea, sí somos judíos, seguimos todas las leyes judías, pero no somos tan ortodoxos. Y estuve yendo a Betel y a Acapulco 70 en las fiestas grandes, mi bar mitzvá la hice en Betel. Y cuando conocí a mi hoy esposa, ella llegó y me dijo que quería convertirse. Yo nunca se lo pedí, pero ella me dijo. Y pensé en, dije, qué padre, ¿no? Qué buena onda que mis hijos y que todo vamos a seguir en la tradición. Y me gustaría que sí se convirtiera como fue su deseo. Entonces mi primera opción fue ir a Betel, ¿no? Que era la comunidad a la que asistía. Pero teníamos a personas que trabajaban en Bet Israel y nos dijo, ven, conoce la comunidad. Vine, conocí, muchos de mis amigos en la escuela, yo fui en Lanaye, en el nuevo colegio israelita, muchos de mis compañeros venían a Bet Israel. Entonces, pues me gustaba, de lo poco que la conocía. Vine, nos gustó, aquí hizo su curso, se convirtió y nos casamos. Y te puedo decir que mi mentor, el que me ha metido mucho al tema comunitario, es el ingeniero Jaime Muro, expresidente de Bet Israel, al cual estoy súper agradecido que me invitó a trabajar en ese momento a la mesa. Hace, sí, como 13 años. Y empecé, pues, a asistir al board, que le llamamos acá, que es la mesa. Venía, pues, cada semana. Empecé, pues, de los puestos más bajos, sin ninguna responsabilidad fuerte, pero empezarme a meter al tema. Y con los años y con el trabajo fui creciendo. Tuve la oportunidad de, primero, participar en el Comité Intercomunitario de Honor y Justicia, que para mí, siendo abogado, me pareció buena idea y me gustó mucho. Luego, también tuve la oportunidad de representar a la comunidad como delegado ante el Comité Central, en el cual estuve muchos años, como ocho años, representando a la comunidad en el Comité Central, lo cual también ha sido un orgullo y me aprendí mucho. Y como se van dando los ciclos, pues, ya me tocaba, ¿no? Ya me tocaba ser presidente. Este, fue una decisión que se tomó por unanimidad en la mesa, se tomó la asamblea. Y, pues, aquí estoy, ¿no? Con los retos y con muchas ganas. Y, pues, muy contento. Daniel, ¿cuáles son los elementos que te hacen sentir orgulloso de la comunidad Betisrael? ¿Cómo la describes? Yo la describo como una comunidad muy abierta. Es una comunidad que te recibe con los brazos abiertos, que no tiene prejuicios, que es una comunidad muy, muy abierta. O sea, creo que eso es lo que la describo, una comunidad abierta, una comunidad amigable y que siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Tenemos todos los servicios del ciclo de la vida judía, todos. Hacemos brit milás, baby namings, bar mitzvás, bodas, entierros, todo. Todo el ciclo de la vida judía lo tenemos acá. Tenemos nuestra mikve, tenemos servicios regularmente, todos los viernes, todos los sábados. Hacemos, en Shabbat, vienen a rezar los viernes y tenemos cena, en los sábados tenemos desayuno. Y eso nos ha ayudado a que la gente venga, esté contenta y hacer una comunidad más fuerte. Como comunidad estamos reconocidos y somos miembros del Comité Central Mexicano. Acudimos a las reuniones del Comité Central, estamos incluidos y vamos a todos los eventos intercomunitarios. Y somos una comunidad más reconocida por el ISHUV mexicano. Daniel, finalmente, ¿cómo te gustaría dejar a la comunidad Betisrael al terminar tu gestión? Parte de mis planes, de mi plan que tengo en estos años que me toca ser presidente, tengo dos metas que me gustaría lograr. La primera es crecer la membresía, necesitamos crecer la membresía. Somos una comunidad que, aunque somos pequeñas, tenemos mucho potencial para crecer. Lo último que queremos, tanto Betisrael como todas las comunidades, es perder judíos. Que judíos que no se sienten aceptados en sus comunidades porque van a tener un matrimonio mixto o porque no están contentos con el ortodoxo que son sus comunidades. Lo último que queremos es perder miembros de paisanos, de judíos, que se vayan y que nos dejen. Lo que queremos es que pertenezcan a un lugar en donde se sientan cómodos y en donde puedan estar. Entonces, somos una comunidad necesaria para el ISHUV mexicano. Estoy seguro que el potencial de crecimiento es grande. No quiero decir y quiero que quede bien claro que la comunidad es una comunidad, no somos una fábrica de conversiones porque no nos lo somos. La gente que viene y que se quiere convertir acá tiene que tener algún lazo, algún nexo con la comunidad judía. Que algún miembro de su familia sea judío, que tener hijos, tener esposos, tener tíos, tener algo que los haga pertenecer al judaísmo. Mucha gente tiene esa mala impresión de nosotros, lo cual es falsa y me gustaría recalcarlo. No convertimos a cualquier persona, sino que tiene que tener algún lazo con el judaísmo. Y somos muy rigurosos en las conversiones. O sea, es un curso que se puede tomar dos años. Se hace un beitín, que vienen rabinos. A veces hay rabinos de México, pero por lo general son rabinos extranjeros muy estrictos. Y únicamente la gente que aprueba, que está realmente convencida, puede entrar a la comunidad. Pero, te repito, somos una necesidad porque lo último que queremos es perder miembros de la comunidad. Y nos hemos estado dando cuenta que, desgraciadamente, se ha polarizado la religión. Por un lado, hay gente que no era muy ortodoxa y de repente se empiezan a volver muy, muy, muy ortodoxos. Cada vez más, cada vez más. Y por el otro lado hay gente que sí llevaba la religión, pero que cada vez la lleva menos. Que únicamente si asiste es en fiestas y si no, pues no les importa su judaísmo. Y nosotros lo que queremos es hacer una comunidad fuerte en donde estemos todos incluidos y que la gente se sienta cómoda y donde mis hijos puedan jugar con los hijos de los demás y donde yo pueda tener mis amigos y hacer una comunidad. Pues bueno, Daniel, te agradezco mucho tu tiempo y mucha suerte en esta nueva labor. Muchas gracias. Gracias por venir y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.